La marca de moda Ecoalf fue la protagonista de un foro La Región en el que Javier Goyeneche, su presidente, apostó por sensibilizar acerca del consumo excesivo de los recursos naturales. La reflexión clave de la jornada fue que no podemos habitar el planeta como si tuviéramos otro sitio a donde ir. Estamos siempre muy preocupados en qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros hijos y tenemos que estar mucho más preocupados de qué tipo de hijos vamos a dejar al planeta, porque al final sería muchísimo más sano. Si al final tú dejas gente que no tira las cosas al suelo, pues se acabó el problema. Esto es total. Yo creo que la parte de concienciación y la parte de educación es enorme y yo creo que muchas veces es falta de información. Ecoalf transforma algo que muchos llaman residuos a través de procesos de innovación en polímero e hilo. Los tejidos que emplean se obtienen reciclando botellas de plástico, ruedas, café, algodón y lana. En su decidida apuesta por el medio ambiente también se enfrenta a desafíos. Yo creo que Coalf desde que nací ha tenido como dos grandes retos. Uno, convencer a la gente que lo reciclado no es cutre, porque yo creo que hay ese concepto un poco de peyorativo. Un poco lo que decía antes, cojo algo viejo de casa y venga voy a hacerme una mochila. Bueno, pues no, tonos de Coalf. Al final aquí hay mucha innovación. Y luego la otra parte es que generalmente lo ecológico es caro. El coche eléctrico es caro, la comida orgánica es cara. Y al final a mí me daba mucha pena que el precio fuera un motivo por el cual tú no eres sostenible. De este modo se presentaba una nueva generación de prendas Eco con los mismos estándares de calidad y diseño que los mejores productos no reciclados. Gracias. 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 Gracias.